Tiene mi morena unos labios rojos Que cuando me besan yo me vuelvo loco Mi morena sí que sabe besar Mi morena sí que me quiere Bésame mucho con mucha elegancia Mueve su cintura Y es que hay en su cuerpo ritmo y sabrosura Mi morena sí que sabe besar Mi morena sí que me quiere Si tú te miras cuando ella me mira Yo me desespero y es que hay en sus ojos Un mirar de fuego Mi morena sí que sabe besar Mi morena sí que me quiere Ven, ven, morena Ven, ven, mi fiesta Pero te vengo en la linda Oye, mira, te busco y dan una respuesta Ven, ven, morena Ven, ven, mi fiesta No, 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 no Pero te busco por aquí, por allá Y tú no me contentas Ven, ven, morena Ven, ven, mi fiesta Quiero decirte al oído Cosas lindas que tu pido me flechó En el corazón morena Ven, ven, morena Ven, ven, mi fiesta Oye, si supieras tu mamá En el corazón tengo la flecha Ven, ven, morena Ven, ven, mi fiesta Oye, te busco así, mamá Yo quiero que no pongas resistencia Ven, ven, morena Ven, ven, mi fiesta Morena, morena, linda Morena, morena, morena Morena, linda Ven para acá Pero que me gusta Ven, ven, morena Ven, ven, mi fiesta Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a la fiesta Ven, ven, morena Ven, ven, mi fiesta Ahí se presentó El grito acá que llama Culebra Culebra ¡Gracias! Ven, ven, Morela, ven, ven, mi fiesta Morela linda, Morela linda, Morela linda Mírale lo más bello que es sobre la tierra Ven, ven, Morela, ven, ven, mi fiesta Ya que digas que no es así Seguramente a mí me hace una ofensa Ven, ven, Morela, ven, ven, mi fiesta No, 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 tabagosa Vamos a formar una fiesta Ven, 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 mi fiesta Ya que digas que no es así Que se va a dar una fiesta Ven, ven, Morela, ven, mi fiesta Ven, ven, mi fiesta Tú quieres que chupe, 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 chupe Las trompetas chupetas Ven, ven, Morela, ven, mi fiesta Ven, ven, mi fiesta Venga, Almost无, no, no, y ahora vamos a gozar Con los trompones, ah, bien con la trompeta Ven, ven, Morela, ven, mi fiesta Venga, mine, sea, gong, mi fiesta Y ahora cale bämän fuerte Nadie en el medio, medio, medio se prometa ¡Venga allá! ¡Oh! ¡Se fue! ¡Ven, ven! ¡Se me libera!